Buenos días mis niños, ¿cómo están? Hoy en matemática veremos capacidad. Relación de capacidad. Son las comparaciones que hacemos con relación a las capacidades de dos o más objetos. Para ellos usamos las expresiones cabe más, cabe menos. Aquí podemos observar dos piscinas. Una que tiene más capacidad y la otra con menos capacidad. Comparación de capacidad. Podemos comparar la cantidad de líquidos que caben ciertos objetos, por ejemplo, barriles, tobos, ollas y piscinas. Tenemos dos imágenes, un barril y un tobo. Si observamos, el barril tiene mayor capacidad que este tobo porque el barril cabe más líquido. Unidad de capacidad. El litro es una capacidad con la que medimos la cantidad exacta de líquido que cabe en un recipiente. Observemos esta imagen. Si observamos las equivalencias de un litro, como en esta imagen, esto nos quiere decir que un litro es igual a dos medios litros y dos medios litros. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que cada una de estas actividades les sirva como refuerzo. Y recuerde realizar sus actividades de formas ordenadas y limpias y subirlas a la página en su tiempo estitulado. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao. Chao.